Y comenzamos con la información porque la presidencia concluyó el periodo de evaluación de las propuestas de reforma constitucional que va a comenzar a socializar desde hoy. Esto será dentro de alguna de las propuestas y el presidente de la república, Otto Pérez Molina, pedirá que la elección de diputados se debida en 60 distritos donde se van a elegir a dos por cada uno, además de sumar 20 congresistas por lista nacional. Con esto habría una reducción de 158 a 140 legisladores, así lo explicaba el presidente de la república. Además el gobierno va a sugerir cambiar el tiempo para los magistrados de la corte suprema y de la corte de constitucionalidad. Tras socializar las propuestas, el mandatario va a enviar estas al congreso de la república, el cual las tiene que discutir y aprobarlas y deberá convocar a una consulta popular para que la población decida si estos cambios serán viables para el país. Las reformas también van a incluir un componente fiscal, el cual no se ha hecho público, pero se cree que va a permitir eliminar el principio hasta ahora vigente que impide la doble tributación sobre un producto o actividad.